En el uso de la palabra, la doctora Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Nación. Vilma, cuando te queden unos minutos, te voy a avisar para no interrumpirte durante la exposición. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecimiento a las autoridades de las distintas comisiones, es un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos. Y el otro es la interrupción voluntaria del embarazo. Respecto del primer proyecto, queremos ahí marcar desde el inicio que el Estado está allí acompañando los proyectos de maternidad. El Estado valora los proyectos de maternidad. Cuando una mujer, cuando una persona gestante tiene un proyecto de maternidad, seguramente uno de los momentos más hermosos de la vida. Y el Estado tiene que estar allí, acompañando ese proceso, acompañando al niño o a la niña recién nacida en sus primeros momentos. Los primeros años de vida son periodos muy difíciles. Y no queremos que ninguna persona, ninguna mujer acceda o decida decidir interrumpir su embarazo por una situación de vulnerabilidad y de falta de recursos. O sea, que ahí damos una impronta muy fuerte. Queremos que el Estado acompañe los proyectos de maternidad de las mujeres y la primera infancia de los niños y jóvenes. Hay una segunda propuesta que hace el gobierno cuando envía estos proyectos, que es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo hace en cumplimiento de una promesa electoral. Lo hizo durante la campaña y lo dijo también al inicio de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El gobierno allí, el presidente de la Nación, recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron. Yo de alguna manera quiero hacer un homenaje a esas pioneras que nos enseñaron a todas y a todos. Y que fueron muchos años de mucha lucha, de explicar, a veces en soledad. Todas aprendimos de ellas. Conocimiento muy especial a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Han sido una organización que ha llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país. El Poder Ejecutivo Nacional envía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que fue redactado en una comisión interministerial. junto con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y con los equipos técnicos del Ministerio de Mujeres, Diversidad y los equipos de la Secretaría Legal y Técnica. Así que yo quiero agradecer a Ginés y a Eli. Hemos hecho un excelente trabajo en equipo y lo que se ha enviado al Congreso es el fruto de un trabajo en equipo. Muy importante. Yo no voy a tomar solo un segundo para agradecer especialmente, porque para mí es un deber ético hacerlo, a las dos personas de mi equipo, Jessica Copito y Florencia Feldman, que han sido pluma en su momento de los textos de la Ley de Matrimonio Igualitario, de la Ley de Identidad de Género y que hoy otra vez están trabajando en la ampliación de derechos, en la redacción de estas leyes tan importantes. Así que para mí es solo un homenaje que no quiero dejar de hacerlo, porque sé que sin ellas todo hubiese sido muchísimo más difícil. El Poder Ejecutivo toma una decisión al enviar estos proyectos. Cuando toma, envía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, está tomando una decisión que es visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos. Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley solamente. Necesitamos reforzar, y allí está en el texto de la ley, la educación sexual integral, en todo el territorio en forma accesible y firme una política respecto de ello. Una política muy importante para la prevención de la violencia de género y el abuso. Y una política que nos tenemos que dar respecto al acceso, para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos. Ha fracasado, y creo que tenemos que decirlo a esta altura, la política de penalización del aborto. La política de amenazar a la mujer de cárcel frente a su decisión de interrumpir su embarazo. Y esto ha fracasado. El primer código penal que se dictó en la Argentina, allá en el siglo XIX, en 1886, ya penalizaba el aborto. Y así continuamos hasta que nuestro actual código tiene algunas legalizaciones por causales, en el artículo 86, pero que básicamente establece que una mujer que voluntariamente interrumpe su embarazo va a ser penalizada, amenazada de prisión. ¿Qué es lo que nos sucede con esto? Lo que sucede con esto es que rápidamente lo que ha sucedido es un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden días a días en la Argentina, invisibilizados, mujeres allí invisibilizadas, con sus cuerpos, con sus embarazos, con sus miedos, a veces no sabiendo a quién recurrir, jovencitas con embarazos adolescentes, desesperadas que no pueden ir a sus casas diciendo que están embarazadas, no saben a dónde recurrir, a veces esos embarazos avanzan y terminan poniéndose en riesgo en condiciones de clandestinidad, que según, por supuesto, en las condiciones sociales, a veces nos alarmarían a límites insospechados de saber a dónde se accede. Sabemos que en la Argentina el aborto puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo y se llega a formas de aborto seguro, clandestinos por cierto, pero seguros, en buenas clínicas, con buenos profesionales y que en general aquellas personas que no pueden costearlo o aquellas personas más solas o más vulneradas en sus derechos son las que se encuentran en peores condiciones y deambulan en estas situaciones alarmantes frente a abortos clandestinos donde suelen estar en riesgo su vida, su salud, además de la situación inhumana que viven. ¿Qué les ofrecemos a esas mujeres hoy? ¿Amenaza de cárcel? Hay un nivel de crueldad en esto del que queremos hacernos cargo y que queremos decir que a esa mujer queremos recibirla en los sistemas de salud, queremos tratarla en su dignidad, queremos atenderla, queremos cuidarla, queremos que sienta que tiene el derecho de ser atendida, de que su vida no se vea afectada, que pueda recibir información respecto de salud reproductiva sobre métodos anticonceptivos para evitar este círculo de volver a embarazarse porque otra vez un embarazo no intencional, volver a abortar, y este camino cuando se ingresa al sistema de salud es un camino que se puede interrumpir. Queda seguramente el ministro Ginés, la ministra Eli también harán comentarios al respecto, pero en los países donde se ha legalizado la interrupción del embarazo, después de un periodo empiezan a disminuir inmediatamente porque hay algo que es ingresar a un sistema de salud que da cuidados, que da información, que brinda acceso a los métodos anticonceptivos. Esto, la diferencia entre decir aborto legal o aborto clandestino, no hay otra opción, no estamos legislando sobre el país que tenemos y sobre el mundo que tenemos. Sería deseable que no hubiera embarazos no intencionales y que las mujeres no tuvieran que ir a abortar, pero hay mujeres para las cuales una maternidad forzada no es una opción. Y allí van, en condiciones muy difíciles, aquellos abortos clandestinos. Países que han resuelto esto y que hoy han bajado enormemente la tasa de mortalidad y de afectación de salud de las mujeres con la legalización del aborto, entre ellos mencionar Alemania, España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Ciudad de México, Uruguay, Bélgica, Suecia, Países Bajos y muchísimos más. Países que se hacen cargo de que esta situación existe y que en vez de invisibilizarla hay que dar cuenta de ella. Nosotros no estamos ante una decisión o ante uno de esos proyectos donde dice hay algunos que promovemos algunas actividades y otros que no. Yo recuerdo que cuando discutimos ley de matrimonio igualitario había mucha gente esperando la ley de matrimonio igualitario para casarse en iguales condiciones que se casaban las parejas heterosexuales y que las parejas que tenían otras orientaciones sexuales estaban privadas de ese derecho. Entonces, estaban esperando la ley para poder casarse en igualdad de condiciones. Otros creían que no, que las parejas heterosexuales tenían el derecho a casarse y las parejas que no eran heterosexuales. Pero de alguna manera unos promovían que algo sucediera y otros no. No estamos así. Acá nadie puede promover el aborto. Lejos de ello, queremos disminuir la cantidad de abortos en la Argentina. Ninguna mujer en la Argentina está esperando que se sancione esta ley para ir a embarazarse y luego abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar. Las mujeres nos suceden embarazos no intencionales y nos encuentran ante la disyuntiva, nos encontramos ante la disyuntiva de avanzar con este embarazo o a veces quienes no están dispuestas a hacerlo deciden la interrupción en las peores condiciones. A esas mujeres las queremos recibir en el sistema de salud. No sé si me queda un minuto, quiero terminar con algo vinculado al tema constitucional. ¿Presidenta? Sí. ¿Sí? Bien. Quería plantear además que el proyecto es un proyecto, es un texto cuidado, es un texto que recoge consensos históricos, es un texto respetuoso de derechos y allí se regula la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto. y con ello pretendemos cumplir también deberes que tenemos respecto por tratados internacionales que hemos firmado y son los cuales nos reclaman muchos organismos internacionales. Yo quería leer, por ejemplo, y esto son citas, por eso leo, por ejemplo, durante su examen periódico universal de 2014 entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, Argentina recibió recomendaciones para adoptar medidas para que ninguna mujer o niña sea sancionada penalmente por someterse a un aborto, para promulgar leyes que reconocieran a las mujeres acceso legal a diversos servicios de salud reproductivas y garantizar el acceso al aborto legal en condiciones de igualdad en todo el país. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 2018, es el que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 36, ¿qué nos dice? Nos dice que los Estados parte deben facilitar un acceso seguro al aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas y no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. El Comité CEDAO, en su Recomendación General 35, deja en claro que el aborto, el embarazo forzado, la tipificación del delito de aborto, la denegación o postergación del aborto sin riesgo y la atención post-aborto, la continuación forzosa del embarazo son formas de violencia de género y pueden llegar a constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. También el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la recomendó al Estado que entre otros puntos asegure el acceso a servicios de aborto seguro y atención post-aborto para niñas y adolescentes garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y que puedan tomar decisiones autónomas e informadas sobre su salud reproductiva. No quiero abundar más que en todo caso habrá muchos juristas que hablarán sobre ello finalmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Meta 3.7 para que el Estado garantice el derecho de las mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar a acceder a la interrupción del embarazo en los servicios de salud. En definitiva, este proyecto se enmarca en lo que se llama el bloque constitucional que rige nuestro país, nuestra constitución y ese bloque convencional constitucional que nos obliga a atender la salud y la vida de las mujeres que viene afectada por tener verse obligadas a ocurrir y a concurrir abortos clandestinos. Algunos detalles del proyecto que paso a delinear. La interrupción voluntaria del embarazo se establece hasta la semana 14. Hasta luego de esa semana de la semana 14 todo sigue como está por causales en los mismos términos en los que está hoy o sea que no se ha innovado al respecto. Hasta la semana 14 la mujer requiere y tiene derecho a poder proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta la semana 14 sabemos que se trata de una interrupción voluntaria del embarazo segura realizada a través de los métodos valorados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud que son métodos medicamentosos a través de ingesta de pastillas o aspiración dos métodos seguros ambulatorios y no quirúrgicos. Pretendemos que sean formas de atención seguras y cuidadas. Respecto del consentimiento hemos recogido aquí lo que recoge el protocolo de interrupción legal del embarazo nacional que rige hoy en nuestro país y que recoge a su vez la normativa de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en materia de prestación de consentimiento. En su artículo 26 hay una presunción de que las adolescentes entre los 3 y 16 años tienen la aptitud para decidir por sí mismas respecto a aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoque un riesgo grave en su vida o en su integridad física. En caso de tratamientos invasivos la adolescente debe prestar su consentimiento con asistencia de uno de sus progenitores. A partir de los 16 años las adolescentes son consideradas adultas a los fines de las decisiones atinentes a las decisiones respecto a su propio cuerpo. En este sentido señalo que la resolución 65 del año 2015 del Ministerio de Salud cuando hace mención al criterio de invasividad establece específicamente que son tratamientos de gravedad que impliquen riesgo para la vida o riesgo grave para la salud. En este sentido queremos señalar a veces mucho más riesgo podemos encontrar en embarazos en niñas frente a una llegada a un tratamiento una interrupción del embarazo segura atendida por médicos en el sistema de salud antes de las 14 semanas por métodos de ingesta de pastillas o de expiración no quirúrgicos y ambulatorios. respecto de objeción de conciencia recoge nuestro proyecto el derecho a la objeción de conciencia de los individuos esto nosotros es una decisión sé que algunos sectores lo han cuestionado nosotros creemos que hay que respetar el derecho a la a la conciencia individual no creemos que se pueda forzar a alguien que siente íntimamente profundamente vulnerados sus creencias más íntimas religiosas probablemente y que tiene el derecho a tenerlas y no queremos forzar ello realmente no no nos parece bien el fallo fal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 así lo ha recogido y lo ha establecido y nosotros hemos receptado ese criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Obviamente como todo derecho no es un derecho absoluto si corre riesgo la vida o la salud de la mujer no se puede invocar obviamente objeción de conciencia se debe atender la urgencia de que está en riesgo la vida o la salud de la persona y por supuesto si uno es objetor en el ámbito público debe serlo también en el ámbito privado entre otras cosas queremos terminar también con el enorme negocio del aborto clandestino y por supuesto que quien sea objetor de conciencia debe derivar a la paciente en plazo oportuno inmediato temporáneo y sin dilaciones para que la práctica se realice en los 10 días de requerida como establece la ley motivo por el cual la reglamentación va a ser muy precisa en esto cuidadosa se hablarán con todos los sectores pero respetaremos el derecho del objetor de conciencia pero no afectaremos el derecho de la persona a recibir la práctica en el tiempo que establece la ley porque cuando avanza el tiempo allí sí se empieza a convertir en una situación muy compleja la mujer y otra vez empezamos a encontrarnos en esta situación de mayor riesgo para la salud finalmente quería plantear que se establece allí el derecho a la información y al cuidado de la salud se establece el derecho al trato digno privacidad confidencialidad autonomía de la voluntad acceso a la información calidad tratamiento con estándares de calidad accesibilidad competencia técnica y aquí estamos explicando que hemos tomado una decisión de hacernos cargo de un problema del cual se habla poco y está invisibilizado que son los abortos clandestinos que en cifras alarmantes y preocupantes suceden día a día en la Argentina si se aprueba este proyecto todos cada persona todos y todas podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones a nadie se le va a obligar a decidir en contra de sus convicciones cada persona después de que se sancione esta ley podrá seguir viviendo según sus convicciones y decidiendo según sus convicciones pero algo habrá cambiado podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales disminuir la cantidad de abortos ahorrar sufrimiento a miles y miles de mujeres por año en este país habremos reducido o evitado las infecciones las perforaciones intrauterinas y evitaremos muertes evitables entonces para cerrar les quiero agradecer este momento les quiero agradecer al presidente de la nación a la vicepresidenta de la nación al presidente de la cámara de diputados y a todos y todas las que han trabajado mucho tiempo en esto a las compañeras de los distintos bloques que han trabajado tantos años en esto miren nos hemos encontrado mujeres de distintas ideas políticas de distintas convicciones peleándonos duramente por distintos posicionamientos políticos pero las mujeres nos abrazamos nos tomamos de la mano y empujamos por estos derechos porque sabemos lo que nos cuestan como mujeres lo difícil que se nos hizo a las mujeres cada derecho que conquistamos desde el derecho al voto el derecho a lo que era la patria potestad y luego la responsabilidad parental a la posibilidad de decidir disponer de nuestros bienes sin que nos autorizara un marido cada derecho que conquistamos nos costó mucho y lo hicimos siempre en forma transversal generosa así que yo les agradezco a las compañeras del PRO de la UCR de la izquierda socialistas de los partidos provinciales a las compañeras del frente de todos todas nosotras esto es un enorme esfuerzo colectivo y que decimos cuál es nuestro objetivo que haya menos embarazos no intencionales menos abortos menos complicaciones por abortos inseguros y menos muertes y que haya más derechos reproductivos más embarazos deseados más salud más familias y más vida muchísimas gracias a todos y todas gracias doctora gracias 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 gracias